Este es el simposio de mujeres del pasado y del presente. Así que voy a dar ahora una breve referencia a cada una de las arqueólogas, las propólogas y, bueno, profesionales multidisciplinares que nos acompañan esta tarde y también a la moderadora de esta mesa. En primer lugar, comenzaré por Marta Cabrera, que por circunstancias ajenas a este simposio no puede acompañarnos, pero que no en su cuerpo, pero sí en su mente y en su voz, Carito será la que disponga y la que lea su conferencia. Así que a ella todas las preguntas. Marta Cabrera es arqueóloga de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y actualmente ejerce como docente de esta misma universidad. Directora, a su vez, del Laboratorio de Análisis Arqueológico del Proyecto Ciudad de Huari en la provincia de Ayacucho. También nos acompaña en esta mesa Hilder Cruz. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, tanto su grado de bachiller como de maestría. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayor. En tercer lugar, también en esta mesa, conformada por Francesca Fernandini. Ella es licenciada por la PUC y tiene una maestría y doctorado de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Profesora y coordinadora de la especialidad de arqueología de esta misma universidad, PUC. Desde 2012 dirige el proyecto arqueológico Cerro de Oro, donde investiga los procesos sociales y políticos que enmarcaron la construcción de una ciudad amurallada en el Valle Bajo de Cañete. Como parte de este trabajo de investigación, ha cocurado la muestra Cerro de Oro, una ciudad de barro en Cañete, la cual fue exhibida en el Museo de Arte de Lima y ha escrito múltiples artículos y publicaciones de difusión general. Ahora, sus intereses principales se centran en estudiar a las personas dentro de sus propios contextos, particularmente la manera en que se van formulando y reformulando los roles de género y de edad a lo largo del tiempo. En paralelo, se interesa por la arqueometría, especialmente por técnicas interdisciplinarias de análisis que permitan determinar con certeza cadenas de producción y espacios de uso. Como última ponente que compone esta mesa, nos acompaña Patricia Arroyo. Ella, arqueóloga formada en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ha pasado y ha acusado su grado de magíster en esta universidad, la Universidad de San Marcos, en el programa de Patrimonio Cultural y recientemente se ha graduado como doctora en Ciencias Sociales. Actualmente, se desempeña como docente en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Y por último, pero sin desprestigiarla, tenemos a nuestra moderadora, Roxana Aguilar. Ella es psicóloga y antropóloga, magíster en Salud Mental Poblacional y actualmente coordinadora del Movimiento Cibernética Social Perú. Así que pido un fuerte abrazo, un fuerte aplauso para esta mujer y que nos acompañen a la mesa. Por favor. Buenas tardes con todos. Tengo el placer de leer la ponencia de Marta Cabrera, profesora de la Universidad de Huamanga, quien realmente ha hecho un gran esfuerzo al mandar esta ponencia a pesar de estar delicada de salud y en este momento estar en el hospital. Su ponencia se titula Balance y perspectivas de la presencia de la mujer en la carrera de arqueología de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Su resumen dice El trabajo hace una evaluación de la presencia y el aporte de las mujeres que estudiaron, se graduaron y se titularon en la carrera de arqueología de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga desde su creación en diciembre de 1984 hasta la actualidad. Abordaremos la situación actual, sus vivencias y expectativas laborales de las egresadas, cuyo panorama no es muy prometedor. Su presencia en el escenario se produjo a raíz de la promulgación de la Ley 23.73.3, que modifica la estructura académica y administrativa de la universidad que retorna al sistema de facultades. Es así que se crea la Facultad de Ciencias Sociales dentro del que se incorpora el Instituto de Formación Profesional de Arqueología e Historia, que posteriormente se convierte en la Escuela Profesional de Arqueología. Desde su creación, a lo largo de dos décadas, la presencia de la mujer ha sido escasa, ya que se considera como una carrera exclusiva para los varones, por el esfuerzo físico que se requería para realizar investigación en el campo. El advenimiento del nuevo siglo es positivo para la presencia de las mujeres en la Escuela de Arqueología, ya que hay un incremento significativo que llega en algunos casos al 50% de estudiantes que inician la carrera, pero se observa un alto índice de traslados hacia otras facultades. Los motivos son diversos, destacando la escasa fuente de trabajo y la inversión económica que requería los trabajos de investigación. Otros factores que afectaron y causaron la deserción y abandono de la carrera fue la violencia sociopolítica por la que atravesó el departamento de Ayacucho en la década del 80 y del 90, que prácticamente la redujo a la mínima expresión. A ello se suma la escasa motivación por parte de algunos docentes de arqueología, con alto grado de machismo y discriminación a algunas estudiantes. Si bien durante la última década se observa un incremento de la presencia de la mujer en la carrera de arqueología, habiendo muchas tituladas y graduadas, el mercado laboral es desfavorable, ya que se observa una mínima cantidad con trabajos permanentes y estables, mientras que la mayoría solo realizan trabajos temporales y de ocasión, tales como monitoreos, evaluaciones y investigaciones arqueológicas en proyectos que duran escasamente algunos meses al año. El contexto de estudio. En la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la especialidad de arqueología está relacionada con la reapertura durante la década de 1970, en el que la carrera de arqueología estuvo involucrada con el Departamento Académico de Antropología como una especialidad. Entre los años 1970 a 1980, la profesión de arqueología fue separada como una sección de especialización y funcionaba entre el quinto y décimo ciclo. Los primeros cuatro ciclos fueron considerados como comunes a las especialidades de antropología y arqueología. La diferencia solo empezaba a partir del quinto ciclo. En 1983, a raíz de la promulgación de la ley 2373-3 durante el gobierno de Fernando Belahunde, se modifica la estructura académica administrativa de la universidad en el programa académico de antropología en el cual estaba arqueología como una especialidad. Es reemplazado por un nuevo régimen académico por facultades, creándose la Facultad de Ciencias Sociales cabe incorporar inicialmente a los institutos de formación profesional de antropología social, arqueología e historia y servicio social. Como consecuencia de ello, en 1985 se creó la Facultad Profesional de Arqueología e Historia con dos carreras, pero con planes de estudio para cada especialidad, en la que se incrementó notoriamente varias asignaturas de arqueología de carácter informativo, dejándose de lado el aspecto teórico y priorizando el aspecto formativo al aumentar cursos de técnicas de investigación arqueológica. Al culminar con los estudios, los egresados se recibían como titulados en arqueología y posteriormente en licenciados en arqueología. La nueva ley universitaria, que produjo cambios muy profundos en las universidades, obligó a ponerse en tono con las nuevas disposiciones. De este modo, se perfeccionó y mejoró el Plan de Estudio de 1983, que va a ser reemplazado por el Plan de Estudio de 1986, que incorporaba a la Escuela Profesional de Arqueología e Historia, Antropología Social y Servicio Social, cada uno con sus respectivos perfiles profesionales y planes de estudio según la especialidad. Después de haberse puesto en práctica durante más, durante 10 años, el Plan de Estudio de 1986, fue modificado y reajustado con el nuevo Plan de 1996, que tuvo vigencia hasta el 2004, que fue reemplazado por el actual Plan de Estudio en 2018. Plana docente de la Escuela Arqueología e Historia En la época de su reapertura en la antigua Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigación de Arqueología, en 1959, se convocó a un grupo selecto de antropólogos, arqueólogos e historiadores, entre los que se puede mencionar a Luis Guillermo Lumbreras, Ducho Bonavia, Tom Sudema, José Farroel y Fernando Silva Santesteva, que tenían además el apoyo de profesores visitantes extranjeros. Este grupo de docentes se encargó de formar a una primera promoción que egresó entre los años de 1966 y el 67. De los primeros que egresaron, varios se incorporaron a instituciones estatales y otros a la docencia universitaria para continuar con las labores de los primeros maestros. Ellos fueron Enrique González Carré, Mario Benavides y posteriormente Fermín Rivera e Idilio Santillana, en la Especialidad de Arqueología. La mayoría de sus profesores estuvo incorporado al proyecto arqueológico botánico Ayacucho-Wanta, dirigido por McLeish en 1970, que permitió también la incorporación de varios estudiantes que hicieron sus prácticas de campo y gabinete dentro de este proyecto. Esta plana docente fue reforzada con la presencia de profesores visitantes, como es el caso de William Isbell en 1980 y posteriormente el año 1982 con Denise Bossy Scott de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde el año 1985, que se creó la Escuela Profesional de Arqueología hasta la actualidad, la presencia de arqueólogas es inexistente, ya que la plaza docente fue ocupada exclusivamente por varones. Después de la salida de Denise Bossy Scott, la presencia de una mujer en la Escuela de Arqueología se remontó al año 1999, en la que la que suscribe, es decir, Marta Cabrera, ingresa como conservadora de museo en el laboratorio de arqueología y desde el año 2006 pasa a la condición de docente, primero contratada y luego en calidad de nombrada, desde el año 2008 hasta el presente. Actualmente, la Escuela de Formación Profesional de Arqueología e Historia, en particular la mención de arqueología, cuenta con siete docentes, de los cuales seis son varones y una sola mujer. Esto, sin duda, representa un gran desbalance, ya que se ha tenido que enfrentar un conjunto de dificultades, entre ellos la distribución de cursos, la discriminación por la condición de mujer y la exclusión de asumir responsabilidades en cargos administrativos. Graduadas y tituladas en arqueología. La carrera de arqueología no ha tenido mucha demanda por parte de estudiantes varones y mujeres. Para fines del presente trabajo, se ha tomado en cuenta desde el año de 1985, fecha en la que se crea la Escuela de Arqueología e Historia. Durante los años 80 y 90 del siglo pasado, se cuenta con un número reducido. Si bien se aprecia la presencia de hasta diez estudiantes, muchas de ellas se retiran en los primeros ciclos. De acuerdo a la información obtenida, seis llegaron a titularse con la sustentación de una tesis de investigación. y dos se graduaron como bachilleres, igualmente con la sustentación de trabajos realizados en campo. Un caso especial que llama nuestra atención es la titulación a través de la modalidad de actualización que se dio en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga durante los años 2013, en el cual lograron titularse 21 arqueólogas mujeres y dos en la ciudad de Lima, siendo un caso excepcional que sumado a las generaciones anteriores y posteriores, hace un total de 31 tituladas con licenciatura. De ellas, solo ocho lograron titularse con una tesis de investigación. Con relación a los bachilleres de esta generación, son 44 las cuales un 50% viene realizando trabajos de investigación para tesis. Mercado ocupacional de las egresadas. De acuerdo al seguimiento realizado, las arqueólogas de la década del 80 y 90 se dedicaron y dedican a diversos labores dentro del campo de la arqueología. La primera arqueóloga egresada es Alina Cabero Carrasco, actualmente cesante de la docencia escolar y ha realizado publicaciones en arqueología y antropología. Por su parte, la segunda egresada, Socorro Quispe Curi, aún trabaja en la parte administrativa del gobierno regional de Apurima en Andahuaylas. A ella le sigue Melia Luz Quintanilla, Quintanilla, quien tiene trabajos temporales de evaluación y monitoreo. Caso contrario ocurre con Clide Payadolí Huamán, quien es trabajadora estable del Ministerio de Cultura y está encargada de la dirección y gestión del Museo de Sitio de Puruchuco y del mismo sitio en la ciudad de Lima, localizada en un distrito de Aten. Un caso especial ocurrió con Goudelia Machaca, quien después de titularse como arqueóloga, estudió Derecho y es notaria pública, dejando de ejercer la profesión. Finalmente, la suscrita ingresó a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga como conservadora de museo y posteriormente a la docencia desde el año 2006 hasta la actualidad. De esta década, se han indicado dos bachilleres en arqueología, entre ellas Marcelina Berrocal, quien trabaja en la condición denominada en la dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, publicando artículos sobre la especialidad y Mariscot Alarco, quien se encuentra en Alemania con labores vinculadas a la gestión del patrimonio cultural y museografía. La segunda generación está relacionada con el 2013, donde hay un número significativo de arqueólogas tituladas. De todas ellas, hay un número reducido que tiene trabajos estables y un gran porcentaje se dedica a trabajos temporales o esporádicos en la arqueología u otros labores como la docencia en institutos educativos, centros preuniversitarios, municipios o universidades. De acuerdo a la información obtenida, la mayor orientación de los trabajos temporales corresponde a trabajos de evaluación, monitoreo y rescate arqueológico. Dentro de este contexto, podemos señalar que desde el 2012, a raíz del inicio del proyecto de investigación y puesta en valor de la zona sagrada de Wari, dirigido por los arqueólogos José Ocha Toma y Marta Cabrera, se ha registrado la participación de un equipo equilibrado de varones y mujeres durante diferentes temporadas. Producto de su participación, hay siete tituladas y 16 bachilleres y en la actualidad hay ocho bachilleros que participan en trabajos de investigación para el título profesional. Como se puede apreciar, pese a las restricciones del mercado laboral, una cantidad significativa de las egresadas viene trabajando en el campo de su especialidad de modo temporal y hay un mínimo porcentaje que tiene cierta estabilidad laboral, aunque debemos señalar que su remuneración está por debajo del promedio de otros profesionales. A continuación, se muestran los cuadros con los números de graduados y titulados mujeres en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga con información de sus centros de labores o actividades a realizar. Dice, en la década del 80 al 90 tenemos dos bachilleres y seis tituladas, entre que para el 2000 hasta la actualidad tenemos 44 bachilleres y 31 tituladas. Por el caso de la modalidad, ¿cómo obtuvieron la modalidad? ¿Cómo obtuvieron el título? Por tesis, 14 de ellas. Por curso de actualización, 23. En el mercado de ocupación de tituladas, dos trabajan en docencia universitaria permanente, dos en investigación, veintidós hacen trabajo de campo, evaluación, monitoreo, rescates o ciras, cinco son docentes de colegio u otros, una trabaja en el Ministerio de Cultura, una en la DDC de Ayacucho y se desconoce el trabajo que ocupan cuatro de ellas. Arqueólogas tituladas y bachilleres desde los años 80 hasta la actualidad. 46 bachilleres, 37 tituladas. Apreciaciones finales. El objetivo general de ese trabajo ha sido revisar las diferentes fuentes de información que tiene la Universidad de San Cristóbal de Huamanga para determinar el número de egresadas tituladas con bachiller desde la creación de la Especialidad de Arqueología hasta la actualidad. Si bien, hemos tenido dificultades en el acceso a la información administrativa de la escuela, se puede obtener datos del número total de mujeres que cuentan con el grado académico de bachiller y licenciatura. El rastreo de las egresadas para determinar el mercado ocupacional lo obtuvimos de una información cruzada de los archivos de Secretaría General de la Universidad y la relación de miembros inscritos en el padrón de arqueólogos de Ayacucho. Un primer punto a destacar es que la presencia de la mujer durante la primera década desde la creación de la Escuela de Arqueología en el año 1985 es muy escasa. Por los estereotipos de género, se creía que la carrera de arqueología era de exclusividad de los varones por la fortaleza física que se requería para trabajos de campo. Las mujeres solo podían dedicarse a labores menos pesadas como el trabajo en gabinete o en los museos. Esta etapa coincide con los fenómenos sociopolíticos que surgieron en Ayacucho y que van a afectar no solo la presencia de la mujer sino en la carrera de arqueología donde hay un reducido grupo de estudiantes que sobreviven a los problemas y limitaciones generados por la violencia. Es una década donde se hizo imposible la investigación arqueológica por los riesgos a la integridad física tanto de los docentes como de los estudiantes. Estamos hablando del periodo del conflicto armado interno. Pasada la época de la violencia que afectó todo el país se producen algunos cambios en la estructura académica de la universidad que llevan a una reestructuración de los planes de estudio. Esta etapa coincide con cambios notables en el rol de la mujer que permite un mayor acceso a la carrera de arqueología incrementándose el número de mujeres que en algunos casos llega al 50% con relación a los varones. El año 2013 se produjo un caso singular con un alto porcentaje de mujeres tituladas gracias a un curso de actualización promovido por la escuela profesional. A partir de entonces había una clara disminución y el número de tituladas se reduce a dos o tres por año a partir de tesis. Con relación al mercado laboral se observa un panorama desalentador que se refleja en la escasa oportunidad de trabajo de las tituladas y graduadas. Hay una gran desigualdad en el acceso a puestos de trabajo estable y permanente debido a un conjunto de factores entre los que destacan los prejuicios hacia las mujeres que les dificultan acceder a plazas permanentes. Hay un escaso número de mujeres con estabilidad laboral que ocupan niveles bajos en la jerarquía laboral cuyos cargos a directivos siguen siendo de exclusividad para los varones. En la actualidad la mayoría de egresadas de nuestra universidad no tienen un trabajo estable. Si bien su participación se ha incrementado en labores dentro del campo de la arqueología no se observa su presencia en puestos directivos de las instituciones públicas o privadas es decir puestos de poder. Creemos que hay múltiples factores en los que se ha señalado la segregación la discriminación hasta el acoso que son barreras que en definitiva deben ser superadas por tener mayor opción a acceder a puestos estables y de poder. Gracias. Buenas tardes por todos los presentes. Ante todo igual que la colega que me ha decidido la idea de esta tarde es presentar un balance de la evolución de la Escuela de Arqueología de la UNASAN a la cual yo vengo elaborando ya hace más de 11 años recordando que la Escuela de Arqueología de la UNASAN es una de las penúltimas escuelas en ser creadas a nivel nacional pues la última que tengo entendido que está funcionando es la de de Chacha Follas de Chacha Follas muy bien lo interesante en la UNASAN pasa a todo lo contrario con lo de Ayacucho tenemos más un mayor porcentaje de mujeres que están digamos postulando y ingresando digamos en esta universidad precisando lo primero de que lo que sí hay que hacer una autocrítica también el desempeño laboral que siempre nos hemos fijado primero que la universidad no tiene un plan de seguimiento a los egresados que es una de las primeras barreras de limitación de la información que nos ha impidido llegar a cada una de ellas pero por razones de redes sociales por ejemplo ahora que tenemos podemos acceder a esa información muy bien precisando como explicaba que la Escuela de Arqueología de la UNASAN fue creada primeramente con una comisión de reorganización en esa época la famosa ANR que reorganizaba las universidades en la cual se crea la Escuela de Arqueología primero con una comisión que ahí están los nombres pertinentes tal es así que el 7 de junio del año 2006 la Escuela de Arqueología empieza a funcionar en la cual indudablemente tiene la siguiente por favor la primera promoción de ingresantes que fue el año 2006 en el segundo semestre con 31 alumnos de los cuales 11 fueron mujeres siguiente un tema importante que me permite precisar de la UNASAN es que todos los años nosotros tenemos un ritual por así decirlo que se conoce como el bautizo andino y que es el bautizo andino es que la fiesta que se hace a los cachimbos en lugar de cortarlos el pelo lo llevamos a un sitio arqueológico y ellos por así decirlo juramentan ante un patrimonio cultural el rol que estos deben desempeñar tanto en su formación académica como posterior a ella en el año 2007 se tuvo 19 alumnos de los cuales 10 fueron mujeres en el año 2002 15 alumnos 6 fueron mujeres siguiente por favor un recuento de la historia de la escuela el año 2008 25 alumnos de los cuales 16 fueron mujeres 2018 2 5 alumnos 2 nada más fueron mujeres siguiente bueno ahí estamos estudiantes ingresantes en cada uno de los semestres académicos y como ven en cada uno de los sitios arqueológicos bueno que Ancash abunda tanto en la costa como en la sierra 2019 1 ingresaron 16 alumnos de los cuales 7 fueron mujeres 2019 2 13 alumnos 5 fueron mujeres casi la tendencia va a ser un ralo de género siguiente por favor el año de 2010 1 ingresaron 11 alumnos de los cuales 4 fueron mujeres 2010 2 13 alumnos 5 fueron mujeres siguiente bueno ahí está una de las fotografías de los rituales que hacemos en este famoso bautizo andino que es parte de la integración de los estudiantes con el que hacer de su formación académica ahí está los siguiente por favor el año 2012 ingresaron 24 alumnos de los cuales 10 fueron mujeres 2012 2 22 alumnos 6 fueron mujeres siguiente el año 2013 ingresaron 17 alumnos de los cuales 8 fueron mujeres 2013 2 12 alumnos 5 fueron mujeres vamos a ver en las fotografías en las diversas zonas arqueológicas por ejemplo que dice Hualcayán que está en la zona de Caras donde hay varios proyectos arqueológicos que se vienen desarrollando investigación y donde se nos van como repito a hacer este compromiso con su escuela y con su profesión siguiente el año 2014 precisando que a partir de la implementación de la nueva ley universitaria que es otro fenómeno también que nosotros nos involucró es que se cierra digamos ya de ingresar dos ingresos al año a partir del 2014 solamente se sufrió un solo ingreso en la cual hubo 16 alumnos de los cuales 8 fueron mujeres creo que eso es un pancente fenómeno que hace toda la universidad en la escuela de arqueología tiene pocos ingresantes y también pocos postulantes siguiente ahí están los chicos del ingresante del año 2015 en la zona arqueológica de Palca en el valle en medio de Casma que fueron 25 alumnos de los cuales 11 fueron mujeres siguiente el año 2016 ingresaron 19 de los cuales 19 fueron mujeres el año 2017 ingresaron 48 alumnos de los cuales 25 fueron mujeres siguiente el año 2018 ingresaron 31 de los cuales 18 fueron mujeres y finalmente este año ingresaron 48 alumnos de los cuales 25 fueron mujeres entonces es más o menos nuestra población esta es la última promoción que hizo y si tenemos un balance desde el año 2006 hasta el año presente 2019 la escuela de arqueología de la UNASAN tuvo 448 estudiantes de los cuales 212 fueron mujeres y 236 varones como repito los porcentajes están equiparados ¿no? por favor ahora vamos hoy la UNASAN 2019 cuenta con 172 estudiantes de los cuales 67 son mujeres ¿no? fue la última salida de campo en la área sitio arqueológico de la Galgada por ejemplo ¿no? ahora vamos con los egresados el otro fenómeno ingresaron alumnos y eso es un fenómeno que siempre pasa la mayoría de los estudiantes que ingresan a la escuela de arqueología lo utilizan como un trampolín para pasar a otras escuelas profesionales la primera razón de la migración es que justamente crecieron autocrítica el tema de un trabajo permanente la mayoría de los arqueólogos trabajan en forma temporal y que esto genera obviamente una migración constante aparte del prejuicio de dice que porque esto es arqueología ¿no? me lo basó a mi persona cuando quise estudiar arqueología mi madre me preguntó dos veces ¿está seguro? entonces vamos a ver la UNASAN hasta el momento del año 2011 si no me equivoco fue la primera promoción de egresados actualmente cuenta con nueve promociones de los cuales 111 ostentan el grado de bachiller en ciencias sociales arqueología que es la forma en la cual la UNASAN te da el grado de estos 111 egresados con el grado de bachiller 62 son mujeres justamente en la imagen tenemos los 7 primeros egresados de la UNASAN ¿no? 7 y ahora vamos a ver un balance de los egresados año por año el año 2011 7 egresados 3 mujeres 4 varones 2012 22 graduados que fueron la acumulación porque si sumamos el año 2011 era que sea la primera promoción pero bueno por motivos académicos laborales sociales personales las personas nunca se gradúan normalmente a los 5 años sino que van acumulando por eso que el año 2012 hubo 22 graduados que en parte de varias promociones que se fueron acumulando de lo cual 14 fueron mujeres y 8 varones el año 2013 fueron 8 mujeres 4 varones siguiente por favor el año 2014 9 fueron mujeres 9 varones el año 2015 9 mujeres 13 varones 2016 8 graduados 6 mujeres y 2 varones el año 2017 3 fueron mujeres 2 varones 2018 6 mujeres 5 varones y el año 2019 que acaba de ver la colación en el mes de marzo se graduaron 4 mujeres y 4 varones vamos ahora con los titulados en la UNASAN hasta el momento tenemos 49 titulados de los cuales 25 son mujeres y lo interesante si que eso me ha tomado digamos el tiempo necesario para poder escudar en las tesis que estos como se han titulado bueno en la UNASAN no hay el programa de titulación todo es por tesis todas las tesis están relacionadas justamente al conocimiento de la región de ANCASH muchas hay ciertas dificultades por el tema de los proyectos de investigación que nos están implementando pero la mayoría son tesis descriptivas que tienen que ver con las prospecciones de micro cuencas o de zonas arqueológicas es así que los temas mayormente abordados están referidos principalmente a dos fenómenos el fenómeno formativo que bueno en ANCASH hay que rescatar que no solamente es Chavín sino que hay varios otros sitios que están emparentados con este fenómeno Chavín y el tema Recuay que es la cultura regional que gracias a la presencia de la escuela de arqueología hoy tenemos un poco más de conocimiento sobre esta cultura referida principalmente pues este a la postura lógica funcionalidad de los sitios patrón de sentamiento relaciones entre esta cultura con sus aledaños y igual un balance del año 2014 solamente se titularon tres y todos fueron varones fue la primera por ser titulados en el año 2015 se titularon once de los cuales siete fueron mujeres cuatro varones 2016 siete fueron mujeres y dos varones y los tres últimos años el año 2017 14 titulados cuatro mujeres diez varones 2018 cuatro fueron mujeres cuatro varones y este año también en el mes de marzo se recibieron el título tres mujeres y un varón siguiente muy bien en la parte de estas tesis hay también que mencionar que la mayoría de estos trabajos no han sido publicados solo quedaron a nivel de de tesis pero nunca fueron publicados escasamente dos artículos nada más fueron publicados digamos en dos revistas que es la revista de la UNASAN que es San Porto de Sateguino y una fue publicada en la revista Arquínca como repito las tesis de estas principalmente mujeres que están hoy en Ancash laborando en diversas formas la mayoría en la arqueología de contrato sus tesis fueron relacionadas al conocimiento de la arqueología peruana ¿no? siguiente en la parte de desempeño laboral de las arqueólogas de la UNASAN la mayoría por decirlo por así decirlo más del 80% están dedicadas hoy al tema de la arqueología de contrato la razón simple en Ancash hay bastante proyectos por el tema de cano minero bastante proyectos de inversión y bueno sabemos ya por el tema de normativa que impide la presencia de un arqueólogo o arqueólogo por lo tanto la mayoría de las egresadas están hoy gerenciando proyectos gerenciando sus propias empresas muy poco porcentaje de estas arqueólogas están trabajando en proyectos de investigación y conservación y la difusión del patrimonio siguiente por favor ejemplo de ello tenemos por ejemplo algunos de estas egresadas como vemos ahí a la Bachiller Guerrero y Vargas haciendo trabajos de investigación arqueológica siguiente acá hay la excavación que participamos en el año 2012 13 y 14 en una temporada en el área de Palca sitio formativo con ocupación hasta el intermedio tardío siguiente bueno otra imagen de Bachiller que están trabajando para sus prácticas pre profesionales muchas de ellas pasan un grado de título también siguiente siguiente bueno algunos de las egresadas también están participando en otros proyectos fuera de la región de Ancash como en este caso Aurora que están trabajando en el sitio de Tantamayo en el área de Huánuco siguiente bueno tienen acceso a su información Desi que también trabaja en el área de Huánuco siguiente Silvia que está trabajando en la área de influencia de Antamina siguiente unas fotos de unas licenciadas caso de Falcón bueno que la mayoría que trabaja en áreas de arqueología de contrato en este caso es una charla de inducción para las obras de saneamiento probablemente siguiente igual que la licenciada Raida siguiente algunas egresadas trabajando por ejemplo Nancy Salazar que está trabajando ahora en el proyecto de Huiraco Chapampa siguiente Juan Aniceto que está trabajando acá en el Huacapuyana siguiente y bueno estas son las imágenes del último bautizo andino para que tengan una idea en los presentes de cómo es este ritual se hace en una zona arqueológica siguiente por favor y bueno los estudiantes después de un ritual significan y es el compromiso muchos de ellos inclusive llevan a sus familiares para que participen de este ceremonial buenas tardes a todos y a todas los aquí presentes al igual que los ponentes que me han precedido yo también vengo a hablar de la formación de arqueólogas y arqueólogos desde una de las casas de estudio en el Perú en mi caso yo vengo a hablar de la formación de arqueólogos y arqueólogas desde la Universidad Católica del Perú y les tengo que confesar que como sé que algunos de ustedes leí yo el resumen mi charla tiene dos partes la primera tal vez es un poco más cortita y es la que habla de cifras y para cumplir con este con este encargo yo busqué los números desde la Católica la Católica se funda en el año 1983 es decir hace 36 años y desde ese momento hasta ahora hay 192 egresados poquitos y 113 son mujeres esa es una tendencia que se mantiene en la PUC se mantuvo se inició digamos con la carrera y se ha mantenido en la época en que yo estudiaba y creo que se mantiene hasta ahora y es que nunca ha habido un número bajo de mujeres en la carrera en muchos casos ha sido mayor que el de hombres en cuanto a los egresados son aproximadamente el 60% son mujeres en realidad solo tengo una diapositiva no se relacionen con ese tema y aquí tengo un mapa de Sudamérica con los nombres de todas las egresadas de la PUC desde el año 1983 y en realidad el mapa traté de poner el mapa pero en realidad no soy tan buena con las computadoras y no lo logré antes de que con el de Sudamérica pero tiene mucho que ver con lo que yo les quiero decir hoy día y bueno para continuar un poco con el encargo de las cifras empecé a buscar un poco a mujeres que tal vez puedan representar un poco esta cara de la católica que hayan sido formadas o hayan sido formadoras y saben que en realidad encontré muchas empezando por la inigualable incansable doctora Mercedes Cárdenas la cual fue mi profesora y bueno muchísimas decenas de otras mujeres que desde diferentes museos cátedras empresas y ministerios van poco a poco abriendo ventanas donde las puertas tal vez están cerradas les confieso sin embargo que no he venido a hablarles exclusivamente de profesoras o de egresadas de la PUC sino por el contrario quiero aprovechar para hablarles de algo que vengo pensando y experimentando en los últimos años como profesora y como investigadora y que creo que está íntimamente vinculado con el llamado feminista a reescribir la historia de una manera más equitativa e inclusiva la mesa a la que he sido invitada se titula la formación de arqueólogas en el Perú y los invitados somos profesores de las distintas casas de estudio donde se enseña arqueología entonces yo me puse a pensar en justamente ese título cómo es que formamos a las personas que estarán a cargo de difundir nuestro pasado en el futuro yo dicto cursos en distintos niveles en generales en pregrado en posgrado y en todos siempre me enfrento a un gran reto lo que les voy a contar en realidad es algo que tal vez puede ser un poco privado algo así como un secreto muy bien guardado bueno asumamos que estamos en confianza y por eso se los voy a decir a veces no creo tanto en la arqueología en su objetividad lo dije y saben por qué me pasa esto porque siento que hay un salto bastante bastante grande entre lo que encontramos bajo la tierra y las interpretaciones que hacemos sobre estos hallazgos sin embargo nos escudamos en la rigurosidad de la ciencia de sus métodos y estándares y creemos que si usamos las palabras aprobadas por la disciplina los modelos reconocidos internacionalmente entonces todo está bien pero no no he venido hoy día a definirlos o a convencerlos de que cambien de carrera sino más bien a contarles cuál es un poco mi luz al final del túnel porque felizmente creo que no todo está perdido y para esto voy a utilizar la plataforma que nos brinda los estudios de género y particularmente la arqueología feminista la arqueología feminista ha sido y continúa siendo el primer bastión de lucha en contra del mito de la objetividad en el estudio del pasado como ustedes saben a lo largo de las últimas décadas distintas voces han visibilizado el hecho de que la arqueología al igual que todas las otras ciencias humanas y naturales es una disciplina que está fuertemente influenciada por quien lo hace quien lo publica y quien lo dice durante decenas de años ese rol protagónico lo tuvieron hombres blancos de clase media del hemisferio norte particularmente aquellos que hablan inglés el efecto de concentrar la arqueología en esta mayoría fue que al estar todos de acuerdo y tener las mismas experiencias empezaron a confundir lo cultural es decir los roles de mujeres y hombres en una sociedad puntual como la nuestra la occidental actual como si fueran roles naturales y los naturalizaron se sintieron cómodos con esto y los extrapolaron hacia el pasado es decir llevaron las divisiones de género de la ideología occidental y moderna en todo el sentido de la palabra hacia el pasado así se enfatizaron como naturales las actividades que tradicionalmente se asocian al género masculino occidental como la caza la guerra la tecnología mientras que el rol de la mujer fue naturalizado hecho equivalente a una naturaleza no cambiante a la cual se asocian roles de maternidad crianza alimentación entre otras es decir elementos naturales que no cambian entonces la arqueología feminista nos ha abierto los ojos nos ha hecho darnos cuenta que nuestro entendimiento del pasado depende mucho de quien lo dice de su contexto cultural social económico entre otros esto quiere decir que la arqueología no es 100% veraz ni objetiva sino más bien interpretativa y que necesita de la inclusión de diferentes voces para su interpretación colgándonos de esta apertura provista por el feminismo yo quisiera hacer un llamado de atención hacia otro aspecto de la disciplina donde me parece que vuelve a aparecer una sola voz que nos lleva nuevamente a creer en el mito de la objetividad y a la pasividad de acatar sin cuestionar me refiero al hecho de que la gran mayoría de la investigación en el Perú se hace siguiendo estándares universales o foráneos y en la mayoría de los casos por académicos no peruanos ojo es muy importante recalcar que esto no es una crítica hacia extranjeros haciendo arqueología en el Perú sino más bien una reflexión hacia la pasividad con la que recibimos las interpretaciones desde afuera asistimos al debate de nuestro pasado como meros espectadores siguiendo las acaloradas discusiones de personas con permiso para discutir ustedes me dirán es que así son las cosas los fondos vienen de afuera ellos tienen la sartén por el mango ellos tienen el poder de publicar de investigar mientras que acá no hay apoyo y para esto regreso a los inicios de la crítica feminista ¿qué se decía en esos momentos cuando las primeras voces a favor de la inclusión de las mujeres en el debate empezaron a sonar? es que así son las cosas ¿qué podemos hacer? los hombres tienen los fondos ellos tienen la sartén por el mango y aquí estamos hablando mujeres y equiparando la balanza entonces yo les digo empecemos a hacer una arqueología que sea inclusiva de las voces peruanas que parta desde los contextos excavados piensen en el contraste entre la cantidad de horas que los arqueólogos peruanos nos pasamos en el campo versus la cantidad de publicaciones de peruanos en revistas en libros acá los ponentes justamente antes que yo han hecho mención de justamente este tipo de cosas la cantidad de personas involucradas en proyectos de excavación de rescate son cientos hemos visto los números de Ayacucho hemos visto los números de Ancash los números de la Católica son un poco más discretos pero igual somos muchos los arqueólogos peruanos y muy pocas veces las veces que nuestras voces salen a la luz yo les pido que tal vez piensen un poquito en la arqueología de la costa norte y la comparen con la arqueología de la costa sur la costa norte tiene una arqueología que está empezando a ser local ya desde hace algunas décadas donde cientos de arqueólogos trabajan día a día en proyectos que además de investigar difunden hacia distintos tipos de públicos presentan en museos es decir en el norte se respira arqueología ¿sabe por qué? porque en el norte proyectos a largo plazo que se iniciaron sin tener la sartén por el mango poco a poco quemándose por los bordes y ahora están consolidando información que nos permite ver más allá de las discusiones teóricas desde una sociedad o un imperio un estado o un cacicajo y nos permite explorar de manera situada la diversidad de las expresiones culturales del pasado en mi caso porque es mi experiencia yo les puedo hablar de la costa sur ¿y saben qué pasa en la costa sur? lamentablemente muy poco son muy pocos los proyectos activos a largo plazo la mayoría de publicaciones son puntuales y en otros idiomas con importantes excepciones claramente pero ¿cuál es la diferencia? la arqueología del norte se hace por peruanos y la del sur raramente ¿no? entonces regresando al título de la mesa ¿cómo formamos a los arqueólogos y a las arqueólogas del futuro? yo por lo menos siento que mi granito de arena está en abogar con una arqueología más diversa en voces que incluye además de las voces de mujeres y demás géneros los múltiples heterogéneas experiencias y conocimientos creadas de los rincones de los Andes es así que aprovecho esta vitrina para proponerles hacer una arqueología que sea lenta una arqueología situada en los contextos y en la evidencia no una arqueología apurada por dar respuestas y generalizaciones para rellenar las casillas de modelos universales una arqueología que se construya desde las bases que esté bien cimentada y que prepare y esté lista para asistir al debate no como espectadora sino como participante tenga voz que puede titular que esté en un plano horizontal y colaborativo que no sea co-directora pasiva y acatadora sino que presente y represente una arqueología situada y respondona muchas gracias buenas tardes yo vengo de la ciudad del Cusco soy docente de la escuela profesional de arqueología en mi caso yo he entrevistado a las actoras principales he escogido en este caso a profesionales que ocupan cargos importantes dentro del ministerio de cultura gobierno regional gobierno local arqueólogas que trabajan libremente y docentes de la USAC y de la Andina a lo contrario yo no he podido trabajar con estudiantes sino con profesionales el propósito de esta investigación me ha permitido analizar el rol de la mujer arqueóloga profesional cusqueña a través del tiempo es decir le he preguntado cómo ha sido de estudiante cuáles han sido sus propósitos y cómo se desempeña hoy como profesional y el rol de madre de mujer de hija quizás y profesional en su mundo la metodología que he optado ha sido un enfoque cualitativo más que el mixto que puse al inicio basado en la histórica narrativa que me pidieron las organizadoras del evento que me ha permitido recoger datos históricos de las propias actoras y el tipo de muestreo que pude aplicar fue el no probabilístico por conveniencia y las muestras fue por cuotas y además pude trabajar con las que quisieron colaborar con las que me permitieron entrevistarlas recuerden que todas trabajan algunas en el Ministerio de Cultura y bueno no muchas han querido que les tome fotos y no quieren tampoco sus nombres así que he podido recoger algunos datos y el grupo de personas arqueólogas que he conversado ellas tienen un gran gozo de experiencia de 30 años 27 20 años 19 17 8 y 3 años de experiencia y su posicionamiento fue el generacional la de las más un poco más elevadas de edad y las que recién han salido para saber cómo ellas han superado y cómo se han cómo han estudiado y cómo se han posicionado en el mercado laboral creo que es la discusión como hemos sido arqueólogas en el entonces entonces algunas que han ingresado desde 1978 y el año 2004 entonces he tomado en cuenta para seleccionar el número de las informantes espacios de ejercicio profesional a razón del Ministerio de Cultura como lo decía el gobierno regional del Pusco el gobierno local un SAC andina y las arqueólogas de ejercicio libre en cuatro puntos las vivencias desde su formación durante su formación como estudiantes o sea sus vivencias como alumnas que año ingresaron como proyectaron sus vidas y sus expectativas para el futuro como arqueólogas de la misma manera qué dificultades han afrontado desde el punto de vista académicos y personales en su estadía como estudiantes y cómo han logrado superarlas un segundo punto han sido las oportunidades de trabajo que han tenido incluyéndome cómo hemos logrado posicionarnos dentro del mercado laboral y hacer los espacios académicos centros de investigación museos instituciones públicas como el Ministerio de Cultura gobierno regional y gobierno local y las empresas privadas y qué dificultades han afrontado y han logrado superarlas si bien es cierto con este trabajo no he enfocado cuál ha sido su producción intelectual ni cómo están como desarrollándose más allá sino he visto esta experiencia profesional dentro de su desarrollo ya sea como docentes como funcionarias del Ministerio de Cultura etcétera y una pregunta que al final les hago que parece de alguna manera muy difícil algunas me han dicho complicada es su condición de mujer y qué papel fue el más difícil o el más difícil que llevo si son de profesionales en arqueología madres esposas o hijas entonces empiezo con la siguiente las mujeres que entramos al mundo del ejercicio de nuestra profesión como arqueólogas hemos afrontado algunos retos el primer reto era estudiar en una carrera relativamente joven en la ciudad del Cusco por su creación es algo paradójico que en la capital histórica bueno arqueológica América se comienza a estudiar dentro de un espacio universitario desde el 15 de octubre de 1977 como carrera profesional y desde el 16 de octubre del 2013 como departamento académico de arqueología aún así desde mi percepción y de algunas colegas este primer contacto era algo emocionante nuevo lleno de expectativas reconociendo que en el contexto de esos años la arqueología como carrera profesional fue impulsada por algunos personajes muy importantes para nosotros los arqueólogos en Cusco el doctor Barreda el Luis Barreda Murillo y el doctor Manuel Chávez Bañó junto con otros profesionales habían apostado por crear una carrera nueva en la Universidad de San Antonio Nueva del Cusco claro frente a este llamado acudimos muchas mujeres para presentarnos a la arqueología hoy sabemos que yo he trabajado con el padrón al 2018 de arqueólogos en el Cusco y son en total hasta ese momento 336 arqueólogos profesionales de los cuales 150 son mujeres y todas trabajan a diferencia de algunas otras escuelas tenemos si quiero hablar como docente en la universidad tenemos que casi el 99% de nuestros alumnos egresados y entre profesionales trabajan ya sea en el Ministerio de Cultura en el gobierno regional en el gobierno local y algunos que por arqueología de contrato que hacen PEAs monitoreos entonces yo vengo de una generación en que los TIC o sea las tecnologías de información y comunicación eran pues desconocidas o en el mejor de los casos casi lejanas no existía tanto que aparecía el internet la computadora aparecían las fotocopiadoras y hoy a diferencia de las nuevas generaciones cuando se democratiza el acceso a la información a través de todos estos sistemas sus enseñanzas son pues ahora mucho mejor pueden acceder a la información pero en mis tiempos estos procesos de aprendizaje fueron muy muy sacrificados para conseguir la información la disponibilidad de información o para cualquier trabajo eran limitados en ese momento pero hoy en día ya les es fácil a los estudiantes en ese contexto cuando hago la pregunta para las personas a las que he entrevistado el primer punto eran sus vivencias de acuerdo a la pregunta en general como alumnas en arqueología se ha reconocido o ellas han reconocido que fue una experiencia invaluable estableciendo que una gran mayoría la carrera profesional fue su segunda opción porque algunas veces había la primera y la segunda opción todas se habían presentado en su mayoría en la mayoría a derecho habían presentado a derecho turismo educación y una segunda opción para algunas de nosotras fue arqueología al ingresar por segunda opción vieron su futuro como incierto porque se tenía la idea en algunos casos que estudiar arqueología en esos tiempos era aquellos que podían tener dinero se le va a sorbidencia económica o era un hobby o quizás como algunas lo han referido en las entrevistas era un trampolín para pasar a otra carrera por ejemplo derecho que era de mayor opción y una minoría escogió arqueología como primera opción porque querían estudiar arqueología y veían su futuro brillante y cito textualmente a una de mis colegas a quien aprecio mucho y ella me dice que se había presentado a derecho y como segunda opción arqueología y cuando ingresé a arqueología me sentí un poco decepcionada porque el primer día de clases el doctor Barreda nos dijo a todos que arqueología era para la gente que tenía dinero y como yo no lo tenía me sentí muy mal y me asusté pero luego me llegó a gustar arqueología y decidí seguir adelante otra entrevistada me dice que vio su futuro negro porque no había campo de acción éramos discriminadas me sentí decepcionada porque no fue lo que esperaba sobre todo la infraestructura y los docentes al ingresar a arqueología otra de mis colegas me dice que se sintió muy feliz pero veía mi futuro incierto porque no se le daba importancia en ese tiempo al profesional de arqueología mucho más si eras mujer considerado que en esos tiempos la arqueología era un trampolín para otras carreras pero sinceramente pasó el tiempo y me llegó a gustar la arqueología fíjense en esas palabras claves que era un poco decepcionada un futuro negro y esta era incierto porque la mayoría de ellas habían escogido otra carrera pero les gustó se quedaron en su segunda opción y ante la pregunta en cuanto a su condición de mujer si tuvo algunas dificultades como estudiante desde el punto de vista académico personal y como la superó un grupo sostiene que no tuvieron ningún problema y su estancia en la carrera fue tranquila otro grupo afirma que le fue un poco difícil por no decir complicado por temas muy personales sin embargo no se pudo profundizar los alcances de sus dificultades por la reserva que ellas querían quieren tener sin embargo había algunas constantes respecto a estudiantes mujeres por ejemplo una de ellas me dice que había llevado un curso varias veces como más de cinco veces de manera injustificada le había jalado un docente había otro docente especial que fue parte de esa calificación que nunca revisaba nuestras pruebas sino eran las hijas si encontraba nombre de mujeres las notas eran de doce para abajo y creo en las entrevistadas casi la mayoría coincidimos en esa calificación entonces hay una de las colega a quien entrevisté que trabajó por primera vez en un proyecto de Colcas y ella recuerda una anécdota con el doctor Chávez Bayón que llegaba dice de un largo viaje y ella presentaba un proyecto siendo estudiante para hacer este trabajo sobre Colcas en Olgante de Tampo y no le quisieron aprobar su proyecto ni eran docentes se sintió incómoda y ella dice que marcó su vida definitivamente por una mezquindad y una mediocridad que en ese momento ella vivió mucho pero gracias al doctor Manuel Chávez Bayón que lo acompañó en su trabajo ella tiene un muy buen recuerdo de ese digamos de ese evento un siguiente grupo de mujeres sostienen que una gran dificultad en ese tiempo al igual que yo fue la infraestructura como estudiábamos nosotros no teníamos un barrio propio estábamos alojadas en las aulas del primer piso pero ahora ya no existe esa infraestructura ahora ya tenemos hoy en día los decines sociales y arqueología tenemos una super infraestructura de nueve pisos donde arqueología ocupa dos pisos enteros de muchos salones y gabinetes miren fíjense a ese tiempo y al de hoy día ha cambiado muchísimo quien nos recuerda al doctor Manuel Chávez Bayón que fuimos sus alumnos haciendo clases en su famoso taller ubicado en la calle Bucuti en la ciudad de Cusco a las clases del doctor Barrera Murillo en su casa donde implementó el taller de fotografía y la de cerámica y cuando asistí íbamos a su biblioteca porque nuestra biblioteca era insuficiente él nos decía una frase para todas todo lo que está aquí es vuestro lea no puselo pero nada sale ni media página entonces nosotros teníamos que ir a estudiar a revisar ahí por lo tanto nuestro acceso era también algunas veces limitado algunas comentan que muy poco salieron de prácticas por ejemplo excavaciones arqueológicas en nuestros tiempos a diferencia de las que ya son profesionales y tienen tres años de experiencia ellas sí han salido de prácticas al campo han ido a trabajar con otros arqueólogos y tienen la oportunidad de haberse formado en prácticas más que algunas de las otras unas de ellas hablan que llegaron algunos proyectos un proyecto inglés que solo fueron que iban estudiantes de antropología en ese tiempo me estoy refiriendo al proyecto Cusichaca de la doctora Ana Kendal un dato que lo saqué de Rabines ya trabajó en Patalyacta Maucalyacta y Ancas marca mucho tiempo después llegó nuestra oportunidad para los estudiantes de arqueología en la que yo participé por dos meses en Patalyacta en la que todo el tiempo me pasé trasladando tierra y casi nada excavando y yo me preguntaba ¿por qué? sin embargo mis compañeros varones que habíamos ido en la misma temporada estaban excavando con los ingleses las siguientes temporadas y las generaciones pudieron participar en proyectos de algunos investigadores norteamericanos que mencionan las entrevistadas como Benson Bauer Margie Juan Charly Kloaki y otros que habían participado en los proyectos que llegan al Cusco tuvieron la oportunidad un aspecto importante debemos señalar que los primeros años de nuestra carrera profesional tuvimos docentes varones antropólogos que se llamaban arqueología hasta el año 1993 que tuvimos a la primera docente mujer licenciada en arqueología Edith Mercado Rodríguez que fue nuestra primera docente claro que no fue ya mi profesora porque yo salí el año de 1992 de la universidad un segundo tema oportunidades de trabajo sobre las oportunidades de trabajo ya sea en el ámbito académico instituciones públicas museo ejercicio libre todas las entrevistadas refieren de que fue de difícil acceso sobre todo por su condición de mujer licenciadas en arqueología considerando que dentro de las entrevistadas tenemos a la primera docente universitaria la primera directora del INS Apurímac directoras del Museo Inca del Museo Machu Picchu jefas del Gabinete de Arqueología jefas de la Coordinación de Gestión de Monumentos del Ministerio de Cultura docentes universitarias de la UNSAC de la Andina arqueólogas independientes arqueólogas investigadoras que por primera vez estudiaron los temas de colcas en Ollantaytambo especialistas en restauración conservación de bienes muebles e inmuebles monitoras de carreteras que ya se han declarado así y puentes quiero que eso es de algunas me han dicho textualmente yo me declaro monitora de carreteras una monitora de puentes y de electrificación porque trabajan ya 7 o 10 años en esa especialidad de difícil acceso para trabajar porque tenían que enfrentar a un mundo en la que la presencia de varones era contundente en esos tiempos por ejemplo una gran mayoría sostiene que en la década de los 80 y 90 su objetivo laboral era trabajar en el INC porque no había espacio laboral en otras instituciones no había ni PEAS ni monitoreos en ese tiempo y como lo sostiene una de las entrevistas recuerda que cito textualmente que no había trabajo para arqueólogos y menos para las arqueólogas cuando fui me dijeron que deberían empezar como obrero y ella me dice como obrero y ahí era la confrontación y me di cuenta de una triste realidad y que además no había un arqueólogo con título solo antropólogos dedicados a la arqueología y me la hicieron difícil más aún cuando fui la primera arqueóloga y por ser contestataria de ser mujer era un pecado y nunca acepté trabajar como obrero muy bien algunas de nosotras entramos al INC como obrero yo entré como obrero con título profesional como obrero A como obrero B primero y como obrero C recuerdo el apoyo incondicional del arqueólogo Arminda Jibaja que en ese tiempo que en los siguientes ocupó una dirección en el INC no tuve la oportunidad de conversar con ella pero sin embargo puedo comentar que ella fue una excelente y es una extraordinaria profesional y una gran mujer con ella iniciamos el gran proyecto Capacñán desde el Cusco para que el entonces presidente Valentín Paniagua lo aprobara a nivel nacional ese fue un trabajo muy fuerte que hicimos las dos como mujeres sobre todo y presentamos el proyecto del cual me siento muy feliz que hoy día el proyecto Capacñán esté en todo el Perú y pasando fronteras por supuesto nunca recibí un recuerdo ni una mención en los trabajos que se hacen yo recuerdo mi primer año que trabajé como profesional en la municipal de Cusco con 35 varones y después entraron mujeres recuerdo que teníamos al asesor a un asesor el doctor John Rowe que vino a apoyarnos en ese tiempo y fue difícil permanecer en ese proyecto por mi condición de mujer me la pasé difícil no porque me ponga y diga bueno los varones pero si me la pasé muy difícil para ubicarme laboralmente donde estoy y una una de las chicas me dice el problema para nosotros es enfrentarnos a los ingenieros de obras si para algunos el arqueólogo es un problema como una piedra en el zapato entonces como mujer arqueóloga es un plus es un zapatón en sus pies digo un piedrón en los zapatos o sea ser mujer es un plus y otra arqueóloga me dice alguna vez un ingeniero me dijo ¿por qué puedes ganar más que yo? entonces yo le dije estudia arqueología si quieres ganar igual que yo no es que nosotros ganemos más sino porque somos ingenieros y por qué tenemos que ganar dice más que ellos y ella le dice estudia le aconsejo ingeniero que estudie usted arqueología bueno entonces cuando dice una de las entrevistadas postuló para trabajar en un museo con 40 años esa experiencia cuando se fue a hacer cargo recibo una terrible agresión por los varones por parte de los varones por un tema subjetivo no les gustó que ganara una mujer menospreciaban mi trabajo me sentí incómoda casi renuncié me vine al museo nacional de Lima trabajé tres meses a tonoren para conocer sobre mi tema y regresé al Cusco a demostrar que yo era capaz de ser más muy bien ya para terminar la experiencia laboral para algunas ha sido de mucho sacrificio y de un éxito inesperado unas dicen que fue una lucha titánica para entrar como docente a la universidad porque había mucha maldad y además haber conformado a la primera comisión de proyectos representando a la universidad ante el INC fue de mucho sufrimiento de algunas oportunidades de lágrimas porque no me aceptaban como mujer y nunca dejé que esos espacios machistas me ganen y tuve mucha fortaleza algo muy difícil pero significativo fue establecer entre los papeles que desempeña la mujer arqueóloga como esposa madre ya termino y ha demostrado que el papel más difícil fue el más difícil y complejo fue la de ser madre considerando que algunas tuvimos que dejar a nuestros hijos en nuestras casas con algunos esposos que si entienden y otros que no comprenden porque ya se estudió arqueología pero si lo han entendido ponen otra cara entonces cuando desapareces días o semanas muy bien y para terminar finalmente en lo que respecta a los resultados de estas experiencias se ha demostrado que la experiencia fue invaluable estableciendo que en su mayoría la carrera arqueóloga es una segunda opción las oportunidades de trabajo se han caracterizado por ser difícil de difícil acceso en su condición de mujer ahora si quisiera pasar y con respecto a su experiencia ha sido de mucho sacrificio y de un éxito esperado quiero agradecer a todas las mujeres arqueólogas que aparecen acá pueden pasar por favor mientras que la mujer arqueóloga desempeña tiene un papel muy difícil en la vida sin embargo para quienes nos hemos posicionado en este mercado laboral difícil estamos felices por demostrar que somos capaces de todo no porque solo seamos mujeres sino porque somos también buenas profesionales quiero agradecer a todas las arqueólogas en el Cusco yo he seleccionado a profesionales muchísimas gracias gracias aplausos 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 Gracias.